No te pierdas la segunda parte del show en vivo de Jorge Drexler en su última gira latinoamericana. El sábado 13 de octubre en Escenarios. Yo cuando hice mis primeros dos discos aquí con Ashby, no se me ocurría que el disco pudiera devolverme dinero. Era una instancia que absorbía dinero. El primero me salió mil dólares, el segundo me salió dos mil dólares en mi bolsillo, que me los ganaba dando inyectables aquí en el centro. El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja, pintor de nubes, caminos, con sabor a mieles guanas. Los amores de la costa son amores sin destino, Camalotes de esperanza, que se va llevando al río. Realizado en el Teatro Solís, Jorge Drexler, el próximo sábado, en Escenarios.